Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes Sapatos, luigutín, cartera, luigutón, le gusta la supreme Y a mí su chapón, pon, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito Algo si no me insista, da mucha vuelta parece motociclista Ninguno con este porte, tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brujola ya cambió su norte Tra, 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 tra Caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelte Tra, 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 tra Salvada de una loca perdiendo el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Guayete a coger Tra, 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 tra Pa, 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 pa Caliente, quiero que lo muevas a las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Cantar, y la cantar Llevamos todo con el papel de eso Báilame Para os幕rarmos abrir Simple tipo Simple tipo Eae jes, ta cachorro mesmo Mano, to me deixando falar sozinha Vão roba Pai ki, pi, 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 pi Pai, pi, 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 pi Com tentando Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo lo que apele Mi tere aparte, Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el sofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Bailando apretadito, hasta que el lobo Me compré una mansión, a base de cadera Me compré una jupeta, a base de cadera Me compré una roleta, a base de cadera Tú y yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila chachacha montada en cajebola Es que me gusta todo La justa avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono a un cole La rap te me gusta ponerle en fol El joker dash, la camisa small I was like Why you so upset with me? Don't make it out of love It's great that you're upset with me Please don't let us show Si De que como se me nena Si a mí a la disco baila, una diva ni el cual Se queda como se me nena Se que como se me nena Se que como se me nena Pa' comer encima Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Tú y me manda fotos en su boca Provocativa, sucia y loca As you stand there, singin' for money La la dee, la dee, la dee, la dee La la dee, la dee, la dee, la dee La la dee, la dee, la dee, la dee Ya si quieres dinero Lo siento, no tengo Si, take my dinero Take my dinero Las mujeres lo bailan así La dee, la dee, la dee, la dee Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Ey, I'm gettin' ripped tonight O will I beat it? Killah, Westside Killah Hay, ay No me wra everything kucад Tu pum 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 Eu voy a la te wot', tu pum 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 Fuego te chocon, mami, tum 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 Si la hacemos en mi carro, hace rum 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 Y aunque me tire en el ramo me cacho Por eso Lady 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 No se hagan ni una cara para ti O sea, le limón en un vaso O tequila para que olvides ese payaso Y ella me vincula para que se nos gocen Para que se nos gocen Para que se nos gocen ¿Para que se nos gocen? La mamá, mamata que está tan rica Si te gana los dientes como abuelita Mamá, esta que está tan rica Si te gana los dientes como abuelita La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby, let's go, go Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe Y la baba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Yo llamo el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el pino y a las 5.12 Y a las 5.12 Y a las 5.12 Into the cycle, bitch Into the cycle, bitch Into the cycle, bitch Jank Og Bad Gra Da We're Grab my letter when she clap for Grab my letter when she clap for To a little shit Grab my letter when she clap for Keep up when I clap for Movin' my ass in these platforms De todas las penillas, pero ninguna como la primera en la piscina que suelte Que soy yo el que puede comerte Que dices para merecerte Cada día Mami, quebra la cintura Mami, quebra la cintura y R, R, O, supremo, nivel de tu culo, extremo Mo, ni, aquí, tenemos Y lo que no existe, lo hacemos No estoy bueno, no, estoy buenísimo Y si, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y, perra, sal y, perra, sal y, perra, sal y limón en un vaso Más tequila pa' que olvide ese payaso Soy soltera y hago lo que quiero Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo hay que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, un par de fotos One, two, three Ah, 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 asumo una orgía, me víctora en mi hijo Yeah, yeah, yeah Ah, 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 me come la vecina, vecino a la mía Yeah, yeah Es que me gusta todo Esta avenida no va pa' el mole Ya sabe que le llego a todo un cole en la rap Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Tengo la funda de Rico y yo en Miami No te negocio en la mente Shorty, 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 no puedo dejarte Mantiste sin print Tu celular y tu corazón tienen print Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pide el 1 al 10, yo te doy un bebé Estoy yo bailando en un desciende Rose, rose Te vuelve loquita con las voces, voces Estamos en el cielo con el dulce, dulce Tú eres mi baby personal Mi gatita exclusive Tracata, tracatum Tracatay, mmm Tracatay, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom De frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos a limpiar Vente que nos vamos a limpiar Tracataca, 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 tracatay Tracatay, mmm Tracatay, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y Tracataca, 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 tracataca Y vamos a Pablo con esto que dice Tienes, 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 tienes Mi tere aparte Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mama era dúo Y en la caramela tatuado ¿Qué? H-h-h-h Roscom zdrav ni zapritir Simpati-pap Simpati-pap Salud Aló J-o Es que yo quiero la compi completa ¿Qué? Chocha, duro, teta Duro, duro Papi, 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 duro Papi, papi, papi Muéjate Ay, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este joddy Si no hace deporte No, no, no Nada más es que me importe Porque mi brujola ya cambió su norte Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Si hoy me salió pico Después le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje caña y vamos a la valla A nuestro trot y me salió El bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Esto me gusta todo Tra, tra, trauca, tra, 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 caliente Quiero que lo muevas a las chicas independientes Vuelta Boom, ha, de frente Ma yo te imagino 20 voces diferentes Vente que no va Estamos en alta Estilo mexa Pa' enseñarles como se mezcla Trae muerto flow Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Mentira, mentira Pero nunca se me acerca Uy, que raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Lo tuyo comprado Yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapatos, lo y botín Cartera, lo y botón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito Y como me llama Con a la visor la mena activa Y me salió Bigu Y después le puse duro Y la maté en la raya Y nadie sabe más Que el sol está que quema Con tu traje Y vamos a la playa Salva, es una loca Pero es el que me provoca Y vamos a darle Duro Duro Papi 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 Duro Papi Siempre le da el vino Y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Es que me gusta todo Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un call En la rata me gusta ponerle en fall El yoga es large, la camisa es small Me perdiste de vista Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.